i ayer la ley a mí es yo no 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 podemos empezar el directo y ya hemos visto bastante el show hoy vale pues tengo varias noticias vale aquí hay una nueva opción en el panel de Twitch que me está parpadeando como una bombilla digo esto que es editar estadísticas y buipaneles y salen parpadeando Twitch hace unos cambios más extraños que te quedas convenciendo que qué ocurre aquí pero bueno espérate hablando de cambios en Twitch ahora por lo visto se van a poner más duros aún si cabe con el tema del copyright de audio no sé en vez de hacer las cosas un poquito más normal no sé pero bueno ya supongo que llegará un momento en que no podremos bueno si hay una cuestión que es un canal como de música de Twitch que te recomiendan para meter ese audio en los directos no? ahí ya vale ahí ya entiendo empiezo a entenderlo todo vale ahí es que quiere que use su propia música y y ya está vale creo que es gratuito pero verá esto como en el momento en que haya que pagarlo vale o mejor dicho ellos ganarán dinero por promocionar allí la música que la gente o sea las empresas quieran meter ahí ya veremos cómo va eso vale pero a ver esta música es el directivo race 2 y obviamente sega tiene su copyright pero sega no no te mete denuncias ni nada o sea a ver si me entendéis toda obra que no sea tuya tiene copyright pero otra cosa es como ejerza el propietario sus derechos por así decirlo vale generalmente sega no no suele meter bueno iba a decir estrés en youtube no? el tema de avisos por copyright no? como porque si no llegará el momento que estaremos jugando a videojuegos y saltarán todas las alarmas cree que llega el momento que prohibirá jugar también videojuegos a alguna que otra empresa yo recuerdo hace un par de años a PewDiePie estuvo jugando a un videojuego que se llamaba Firewatch era? no se era un videojuego que era como de un bombero no pero de un guardia forestal que tenias que hacer misiones por el campo no? para evitar un incendio y el PewDiePie que es el youtuber mas grande bueno el segundo youtube bueno quitando una empresa india es el youtuber mas grande osea de youtube no? y el creador del videojuego osea el dueño de la empresa del videojuego le metió un strike porque no quería que PewDiePie jugase su videojuego osea una empresa normal de videojuegos si quiere contratar a PewDiePie no se los miles de dolares cuanto medio millón de dolares no se lo que puede cobrar PewDiePie por jugar un videojuego el tipo se lo juega gratis y recuerdo que PewDiePie en ningun momento criticó el videojuego osea no es que fuera un video insultando al videojuego o hablando mal del videojuego simplemente que el tipo le caía mal PewDiePie que no quiere que lo jugase osea una cosa muy loca pero eso yo no se el tema del copyright es muy extraño y yo se tío WETEX dijo por eso ya lo dijo el CEO de Stadia hoy prácticamente dijo que eso de que los streamers tendría que pagar por jugar WETEX dijo eso literalmente osea o sintetizado quiso dar a entender eso porque si eso es real y no duro de ti me refiero a WETEX si lo dijo de esa manera que se va a a acercar a Google Stadia osea en su sano juicio no quiero decir imagínate que yo contrato a Google Stadia y me pongo a jugar y de buenas a primeras me vienen denuncias porque estoy jugando osea jugando haciendo streaming vale se entiende sería una locura osea como que carajos de hecho siendo youtuber o streamer de Twitch vale te planteas muchas veces a que juego jugar yo en mi caso ehh el ultimo que me planteo jugar como en plan de trabajo que al final pues no se pudo fue el Spiderman de Play 4 quizás hostia tío el Spiderman lo quiero tener así para el canal que es de videojuegos y de comics y tal luego me ha dado totalmente igual jugar un videojuego u otro también es verdad que juego muy poco videojuegos ahora si puedo conseguir la Xbox Series X me veréis jugar mucho más a videojuegos vale porque tendré un sistema que puedo jugar con calidad más allá de mi ordenador que sabéis que es medio malillo y streamear con calidad en realidad me refiero que sin que me chupe mucha memoria y eso vale pero es eso osea un streamer normal o que se dedique a videojuegos de verdad osea no el streamer que de noticias de videojuego habla del que esté realmente todavía jugando osea ya sabe a lo que me refiero tiene que vigilar muy mucho que videojuego jugar por eso estoy jugando a lo mismo ¿creéis que todos están jugando? bueno todos es una forma de hablar ¿vale? ¿creéis que ahora están jugando todos estos al Among Us porque el juego es divertido? no, están jugando porque está de moda ojo que no miedo que alguno que otro se divierta pues están todos jugando a full a este videojuego porque están de moda igual que el Fortnite igual que cuando acabe que sale uno u otro por ejemplo que no quiere decir que la gente que juegue a Among Us todos lo hagan solo por dinero pero si es verdad que ahora está de moda y hay gente que está ganando mucho dinero gracias a eso pero bueno da igual vamos a hablar de las noticias ¿vale? y en fin bueno pues a ver si retoma el hilo y bueno esta es una cuenta de Armageddon Expo que es una feria de de Oakland ¿vale? de bueno de esto de cine de cómics y tal ¿no? que lo van a hacer online bueno lo van a hacer online ¿vale? pero que iba a estar de una charla Elizabeth Olsen y no puede porque está robando así que hay otra noticia que la podemos sumar a esto mirad eh aquí eh Anthony Mackie comenta todos tienen mucho miedo unos de unos de otros Anthony Mackie ha descrito las horribles condiciones de rodaje de producción en Praga debido a las percusiones del coronita y digo que la podemos unir a ver digo que lo de Wanda oye pues están pues están rodando pues si pues están rodando y bueno están trabajando y tal pero como tiene que ser esto tío como tiene como hemos dicho rodar en en pandemia ¿no? todos se tienen mucho miedo la comida es mala porque tienen que empacar en otro lugar y traerla en bolsa Ziploc si es horrible estás viviendo literalmente en cuarentena claro no es como la burbuja de la NBA donde tenían una barbería y amigos para pasar el rato era lo que se refiere a ver lo habrá dicho un poquito comentándolo no es un ataque a Disney ¿vale? pero a lo que se está refiriendo es que la liga cuando jugaron los partidos en Disneyland os acordáis que os hablé de la noticia que varios equipos van para allá hay hay varios campos de juego de baloncesto están en en los hoteles claro esta gente terminan el rodaje y van a su habitación de hotel y no pueden salir de ahí para nada o sea que es lo que está comentando es eso que es muy duro que la comida es de esta super empaquetada y tal y es duro y yo me creo que WandaVision a otro nivel quizás un poco más libre pero claro están en las caravanas aquí es van a arrebaje te meten en el coche vas al hotel y cuando vuelves a arrelar te vuelven a buscar del hotel ¿no? hombre es como todo ¿no? seguro que vendrá la persona iluminada y dirá no mira pues es un trabajo pues le están pagando por ello hombre hay que ser un poco empático y es seguro que lo ha comentado como de anécdota todos nosotros en algún que otro trabajo ha habido alguna que otra implicación negativa ¿vale? pero yo lo estuve comentando hace tiempo ¿no? que yo creo que los rodajes se alargarían por todas estas condiciones de prestar todo rato limpiando bueno desinfectando este tipo de cosas ¿no? a ver si la solución la situación cambia pero es muy complicado ¿eh? y a mi me sigue sorprendiendo como no no ha salido no ha salido todavía realmente una especie lo que dicen ¿no? como una vacuna como una cura con tantos miles de científicos que tienen que estar tanto a nivel altruista altruista por saber a la gente como a nivel egoísta por un beneficio económico todas estas farmacéuticas como no lo consiguen ¿eh? ¿no crees que es súper extraño tío? o sea es quizás lo que más me sorprende de esta situación que no que no se consiga Montemoy dice Montemoy dice ¿será por eso que también se alarga el el cordaje Batman? eh yo creo que no ¿por qué lo de Batman que no? porque Batman son otras connotaciones aquí realmente no estamos eh hablando de que se alarguen los eh el rodaje es una cosa que a mi me parecía de hecho estas películas estas series van bien de tiempo ¿vale? lo de Batman lo de Batman mi crítica era porque que decía no ya he grabado un 25 30% luego dijo que le faltaba poco que son unas cuantas escenas de de persecuciones de coches en Chicago ¿vale? luego se volvió a grabar a Liverpool y empezamos a ver que salió un montón de escenas para que luego diga Colin Farrell no mira es que vamos a rodar hasta febrero en un mes ruedas el 30% de tu película y los otros 70 te hacen falta prácticamente 6 meses ¿vale? vale justo se lo comentaba a un amigo eh el el otro día vamos a cumplir un año de coronita y no hay nada es extraño hombre a ver no no dudo de la profesionalidad y las ganas que le estén echando estos científicos ¿vale? lo que vengo a referir es que es curioso ¿no? que haya tanta gente trabajando en esto y que nadie le ha dado con el ping con la como se suele decir con la tecla ¿no? es curioso bueno yo creo que obviamente yo creo que estamos cerca de conseguir algo ¿no? pero es raro tío no sé hay veces que hay otro mal bueno a ver eh hay veces que una enfermedad cuando busca una cura es un un único laboratorio quizás dos en el mundo que están trabajando ¿vale? según el alcance de la de los afectados ¿no? hay por eso hay enfermedades que que no hay cura porque hay muy poco porcentaje de enfermos en el mundo como hay pocos pocos afectados la gente investiga poco da menos recursos para ello pero que me refiero a que algo tan masivo como ha sido el coronita y hay un montón de científicos no sé es una sensación extraña no es miedo que estén trabajando en ella no me refiero a nada de eso me refiero a que es curioso no sé yo pensaba que iban a tratar menos no sé no si hay varios países que dicen que están trabajando en algo si 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 Rusia si Inglaterra y tal pero bueno no nos vamos a poner melancólicos con eso le vamos a a mirar más noticias ¿vale? pero es curioso es curioso yo estoy totalmente a ver yo creo que todos estamos convencidos de que esto se va a solucionar ¿vale? si alguien se inventará eh alguna solución o simplemente nos nos acostumbraremos a ello pero bueno eh vamos a ver otra 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 noticia ¿vale? jajaja y lo de Falco Muttersold y WandaVision que bueno que bueno esto se puede eh aplicar o extrapolar a todos los tipos de producciones que se están viendo ahora ¿no? de series, televisión de la eh películas de la compañía que sea ¿no? o sea yo creo que están todos igual porque son los porque los protocolos de un país a otro pueden ser distintos en algunos puntos pero en general son muy parecidos ¿vale? temas de confinamiento hotel eh rodaje de rodaje al hotel o en el caso de WandaVision a las caravanas ¿vale? porque montaron un set de rodaje en medio del campo y no hay hoteles cerca o algo así será pero en WandaVision están en caravanas aquí como están en Praga están en hoteles ¿vale? pero en fin vamos a ver otra noticia y esta es es buena ¿no? es buena y es simplemente muy una noticia muy muy cortita o sea eh aplaudimos y ya está renovación temprana de la temporada 4 de Titans eh eh no sé por qué Google me pone aquí un Lance ¿vale? el traductor de Google hay veces que madre mía pero bueno que la renovación temprana de temporada 4 de Titans en HBO Max ¿pero que dice temprana? nos ha estrenado la tercera y ya han firmado por una cuarta así que genial ¿no? aquí hay muy poco que comentar no hemos visto la tercera así que teorías o pensamientos sobre la cuarta eh la tercera pues a ver si sale eh Red Hood y referencias al Joker y yo creo que para una cuarta ya puede haber un Joker ¿eh? yo creo que para una cuarta perfectamente puede haber un Joker ¿vale? ah por cierto hablando de Joker Daniel Rittman pone esto y la gente se ha vuelto loca ¿eh? Jokers ¿que me está contando? ¿que en Flashpoint van a haber varios Jokers? bueno de hecho Jared Leto vuelve para la Nethercat pero bueno es una cosa distinta ¿no? quiero decir eso eh en teoría no se iba a juntar con con Flashpoint ¿no? ¿no? ¿que pensáis? ¿nos está diciendo que en Flashpoint se van a ver varios Jokers? ¿va a haber un problema con los Jokers en Flashpoint? en 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 Flashpoint no sé no sé no sé muy bien a qué se puede referir hombre supongo que el único ámbito donde puede haber varios Jokers es en Flashpoint ¿no? no sé no sé será que hombre es que según como como se plantea Flashpoint es que no a ver Flashpoint como el cómic no va a ser es una adaptación no tiene por qué serlo es una adaptación y sabemos que van a haber varios Batman no sé si quizás eh de alguna manera se van a mezclar todos en la misma realidad y para separarlos tengan que hacer algo los Batman y Flash ¿no? un plan ¿no? para intentar separar y en esa realidad pues varios Jokers se planten juntitos ¿no? y por ende yo supongo que otros villanos de Batman ¿no? Jokers es lo único que se me ocurre eh ahora mismo ¿vale? algo que dice un reportero de Deadline también subió un gif de Jokers al mismo tiempo obvio porque lo dijo primero eh Daniel Daniel Rittman ¿vale? es lo único que se me ocurre que el Flashpoint sea una especie de convergencia no venga va sí bueno se unan varias realidades en una sola y haya que desunirla y en esa realidad pues que varios Jokers se junten y formen una especie de imperio del crimen o algo así ¿vale? es lo único que se me ocurre y ya cuando hayan más datos pues comentaremos más cosas ¿no? es que tampoco un poco así así yo no puedo sacar perdonadme pero entenderme por mucho que yo me quiera inventar o imaginar de esto no puedo sacar mucho no hay mucho más ¿vale? yo creo que será eso que se van a unir en Flashpoint varias realidades y y que la van a liar y ya está ¿vale? ya está oye que está muy guay pero me refiero que es lo único que se me ocurre por ahora ¿vale? y hablando de o sea hoy tengo las las noticias un poco mezcladas tío porque hay un par de ellas que no me importan mucho realmente no me importa mira mira más fácil ¿vale? esta mira me importa Eternals la directora Chloe Zhao ha revelado que está menos preocupada por la escala de la película que por la historia de la película me considero muy afortunada que no le ha cambiado esto no lo dijo hace unos meses en otra entrevista habló de lo mismo o algo parecido como que Marvel le había permitido hacer la historia que ella le había dado la gana o algo si fue ¿no? así que esto es como un déjà vu como que esto que se repite tío creo que lo que creo que lo que más tienen en común estas dos películas es que estoy contando historias que realmente quiero contar sobre los personajes que amo y con las personas con las que amo trabajar me considero muy afortunado bueno en este caso afortunada que Google ha traducido así que no le ha cambiado o sea que ¿qué se refiere? que ella no ha cambiado que no se le han subido los humos a la cabeza por hacer una superproducción o que su planteamiento de la película no haya cambiado yo creo que es más lo segundo ¿no? yo creo que es más lo segundo bueno tampoco pues pues vale o sea pues ya está o sea veis como esta noticia es como vale pues mi enhorabuena o sea y que no será hoy las noticias están un poco así asá ¿eh? ayer fueron muy épicas pero hay un poquito oye hostia vale 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 ¿esto qué es? ah sí bueno lo de Tom Holland lo de que la fotografía fuerte de Spiderman la semana que viene y hablando de 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 Tom Holland pues bueno pues el primer vistazo de Tom Holland como Nathan Drake en Uncharted por si alguien no lo sabe Uncharted es una exitosa saga de videojuegos de cuatro entregas más algún que otro spin-off de sobre todo de playstation ¿vale? eh ¿qué ocurre? que bueno que básicamente Nathan Drake es un personaje bastante querido ¿vale? pero no deja de ser una y no es un insulto lo que voy a decir no 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 pero digo para que la gente que no lo conozca es una especie de mezcla entre Indiana Jones y Tomb Raider un personaje muy alente de Daniel muy a los Harrison Ford muy a los Han Solo que va como en plan de arqueología buscando tesoros por ahí ¿vale? ¿qué ocurre? pues que Tom Holland está ridículo tío a ver si esto fuese una película normal que no se basa en nada pues a mí me gusta Tom Holland me cae bien y me parece un buen actor pero es que aquí está el personaje no sé que tiene Sonic con Tom Holland pero que el personaje Tom Holland es que Tom Holland da una impresión de niño que no que no puede tío el personaje de eh Nathan Drake el protagonista de la saga Uncharted tendría que aparentar yo que sé mínimo 35 40 años tío esto es que se ve demasiado joven y me da igual que le diga no es que es una precuela son sus inicios que da igual tío maravilloso oye bien por ti lo entiendo pero yo no veo a Nathan Drake oye yo tengo que ver a Nathan Drake porque lleva una pistolera porque lleva un colgante por eso un actor se convierte en un personaje se convierte en un personaje y no dudo de que la película sea divertida o entretenida pero yo aquí no a ver a Nathan Drake colega eh ya está cada uno que lo vea esto me parece una vergüenza tío es que me parece ridículo vamos a poner una fangre para que la gente sepa de lo que estamos hablando vale para para vale pues nada esto es el personaje que refleja es un tipo de 35 40 años lo de Tom Holland pues lo siento mucho se ve eso no sé si demasiado joven tío o sea no transmite lo que es el videojuego ni nada o sea la sensación del personaje tío pero vamos es que esto simplemente eso una hay camiseta y una pistolera es que es imposible eh es que es muy fácil tío es que el traje de hace que es solo eso tío un poco de sudor un poco de suciedad y ya está o sea es que no tal que lo que pasa que el personaje es lo que es tío y Tom Holland está fuertecito está fibrado pero no sé le falta le falta bastante comer bastantes patatas vale veis este es Nathan Drake y este es Nathan Drake no sé no no me lo recuerda colega y si yo sé que la gente lo pero es que estamos en otra cuestión vale no porque Julio es que es el origen vale el origen sí pero por qué vosotros creéis que eh Tom Holland va a cambiar mucho 10 años Tom Holland eh ya es un adulto os voy a poner en pantalla la edad de Tom Holland vale Tom Holland no es ningún adolescente vale Tom Holland tiene 24 años os lo voy a poner en pantalla porque mucha gente no se lo cree tiene 24 años tú a los 24 años puedes mmm cómo se dice endurecer alguna facción pero ya las facciones como quien dice ya las tienes hechas Tom Holland con 24 años es que a no ser que lo tengas delante puede pasar por un niño de 15 tío o sea tú bueno de hecho mira a Tom Holland está interpretando al Peter Parker de del UCM de Marvel Studios que el personaje aproximadamente tiene 17 años y da el pego totalmente de que aparte de él como es buen actor con sus gestos y sus sorpresas da el pego de ser un adolescente vale así que este hombre es un nuevo Keanu Reeves es una de esas clases de personas que no envejecen van a sacar Uncharted 6 y Tom Holland va a tener la misma la misma cara yo creo que se han equivocado y ojo y que por supuesto la película puede ser buena y divertida y seguramente yo la voy a ver obvio que la voy a ver vale pero lo que vengo a referir es que yo aquí no veo a Nazandrei no sé me pasó un poco como con Han Solo o la película Solo la como se conocieron Han Solo y Chihuacan vale hey Tawa muchísimas gracias por muchas gracias por el apoyo bro que yo tenía mis reticencias pero esa esa película al principio no me gustó y luego me acabó gustando mucho vale con los meses me gustó muchísimo quitando el cierto robot y sus locuras vale pero ahí era salvando las distancias era el intento real de tener a un Han Solo que ya lo vimos en el episodio 7 muy muy mayor prácticamente un anciano vale por su elevada avanzada edad así que ver a un Han Solo tan jovencito bueno vale o sea ya está lo han hecho así y no me pareció mal del todo lo que pasa que vas a sacar un videojuego que está basado muy en algo y el actor no se aparece en nada pero no es nada por las facciones que tampoco sino por el tema de la edad es que tío ¿por qué necesidad hay de hacer una historia de origen de Nathan Drake? ¿por qué no te vas directamente a hacer una historia de Nathan Drake? ¿por qué quieres aprovechar a un actor jovencito famoso para hacer muchas películas? posiblemente no pero no sé yo no veo a Nathan Drake yo aquí veré al Nathan Drake cinematográfico a lo sumo pero no tiene que ver nada con el de los videojuegos tío y yo creo que es una excusa o un planteamiento totalmente lógico vale lo que estoy haciendo no estoy gestionando la película estoy diciendo que será buena y seguramente vale es muy raro que una película de aventuras sea totalmente mala porque son entretenidas ¿no? o sea pues ver varios parajes ver situaciones ver correr de unas trampas de los malos son entretenidas ¿no? y luego tenemos en años 4 que sí que es mala pero como tipo que le gustan los videojuegos y me gusta el cine yo creo que este casting fue un error o sea este casting no pega ni con cola con el personaje tío de hecho hubiese visto más normal a Mark Wahlberg como como Nathan Drake porque mira oye un actor no tiene nada que ver con físicamente con Nathan Drake bueno y lo hace aunque todos sabemos que el verdadero Nathan Drake es Nathan Filion si explicaré de esto le digo buscar en Youtube un corto que dice Nathan Filion de Drake un corto de unos fans que él participó que está muy bien tío porque es que eh Nathan Filion es que de verdad ah mira es este ¿no? si esto es una imagen del corto ¿vale? no solo el el atrezo sino es que la interpretación de Nathan Filion realmente te crees que es una película de de un charter tío es que es brutal brutal ¿vale? pero bueno si soy fan seguramente ya lo habréis visto ¿vale? o sea es un corto de hace sus cuatro sus cuatro o cinco años puede tener ¿verdad? en fin Dios gracias por el fuero pero bueno que ya está que yo no lo veo lo siento mucho no lo veo no lo veo ¿vale? vamos a otro a otra noticia porque porque Jeremy porque Tom Holland está en auge es famosillo tiene un contrato con Sony han tirado de ahí pues lo que pasa a ver que más tengo por aquí de cine os vuelo 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 a ver ¿cuántos sois seguidores del canal? de hace dos años ponedmelo en los comentarios dos años notición ¿vale? notición no me acordaba que tenía lo que la noticia está aquí notición hoy es un día grande de verdad hoy es un día grande un día grandísimo tío John Kimber vuelve John Kimber vuelve el hombre que nos trajo X-Men y a la vez se... es que lo que hizo Simon Kimber con los X-Men es que es muy raro tío o sea una franquicia que sólo con dejarla seguir ya triunfadas o sea seguir me refiero la historia fluir ¿no? y se obcecó en hacer dos veces la misma historia la de Darth Fenix tío la de Fenix oscura pues este hombre ha vuelto y ha vuelto y ha vuelto por la puerta grande se va a meter a hacer no entiendo muy bien si es un regudo no sé qué es esto tío o sea de hecho vi la noticia y la vamos a... vamos a leerla ¿vale? pero... bueno Simon Kimber que producirá escribirá por supuesto que es lo interesante el guionista que hay una de... porque como productor no es malo o sea Simon Kimber como productor no es malo el problema es cuando es guionista y producirá la película Battle Star Galactica para Universal y yo no sé si esta película supongo que quieran hacer la franquicia ¿no? o... será el reboot bueno el segundo reboot porque ya tuvo un reboot bastante bueno esta serie eeeh... no sé David Clark también está produciendo la adaptación del largometraje de la serie de detención de los favoritos de oculto es que no te dice tío Battle Star Galactica es uno de los santos graves de la ciencia ficción y no puede estar más emocionado por tener algo nuevo bueno ya está ya está ya se le acargo ya está jajajaja traer algo nuevo y que... a ver... a ver... a ver... no sé si es un spoiler lo que voy a decir ¿vale? a ver... los... bueno... el universo de Battle Star Galactica es que... había... en un futuro lejano la humanidad se ha expandido por universo y hay un sistema planetario, un sistema solar, donde hay, creo que eran 12 mundos humanos. Cada uno con su propio gobierno, sus propias cuestiones, ¿no? Como si fueran países, porque lo entendamos. Pero tiene una especie de coalición humana. De hecho, ya habían alcanzado la paz y no había guerras con nadie, ni entre ellos, ni contra otros seres. Era la paz maravillosa. Y, de hecho, cada mundo tenía lo que era conocido como una estría de combate. Una nave que era una especie de portaviones galáctico, ¿vale? Pero eran como de museos y tal. Voy a ver, espero una cosa. Battle Star Galáctica. Así que cada mundo tenía una, por así decirlo. Pero eran como algo del pasado, tío. Bueno. Para que nos entendamos, lo pongo en pantalla, ¿vale? Pues entonces, en una de estas, los Cylon, o los Cylon, son una especie de androides, en atrás más en spoiler, ¿vale? Que quieren destrozar a los humanos. ¿Por qué? Porque sí, ya está. Vamos allá, ¿vale? Esa era la serie antigua. En el reboot de hace... Prácticamente 20 años. Hostia, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Sí, exacto. Séptimo. Las 12 colonias de Cobol. Exacto. Bueno, los 12 planetas. Hostia, que... Que el reboot este... Bueno, esto era la serie de los años 70-80, ¿vale? Ya hace prácticamente 20 años, ¿eh? Bueno, pues esta serie nueva... Tuvo... 5 o 6 temporadas. Y... La trama... Aquí... Me hicieron cosas nuevas. Como que la gran trama era... Pequeño, mínimo spoiler. Que los Cylon... Metieron a varios... Agentes en la sociedad, ¿vale? Y... Exactamente... En la primera serie... Buscaba destrucción de los humanos... Y en la segunda... Pequeño, mínimo spoiler... Lo siento, pero una serie hace 20 años ya, carajo. Buscaba como... Hacer evolucionar a los humanos. Aunque si no quieren. Pues ahora... Que nuestro era... Simon Kim. De hecho, es muy buena serie. Podéis verla y... Está bastante bien, ¿eh? Cierto es que la última temporada... Como casi siempre que no hay una serie... Que gusta mucho... Las decisiones... Tomadas... Quizás no son... No son del agrado de todos, ¿vale? Pero... Si es verdad que su... Que la serie merece mucho la pena. Sobre todo, la primera temporada... Me parece que la primera temporada es maravillosa, ¿vale? Luego de cuando se ponen... En los asentamientos... Por decirlo así... Pero el ambiente de desesperación... De la primera temporada... Está muy, muy, muy conseguido, tío. Del sentido... Bueno, la primera temporada... Se basa en que... La... Eh... Humanidad huye... De los Phyden... Porque no les puede hacer frente... Y son naves civiles... Y la... Eh... Estrella de... Combate... Que se llama Galáctica... Porque es el nombre de esta nave... Pues lo defiende... Y claro, pues... Hay... Intrigas... Hay pequeños combates... Que... Se sentía... Que a cada combate... Tenían que evitarlo... Porque claro... No podían... Sufrir... Más... Pérdidas humanas... Porque es la extinción de la humanidad... Luego ya... La trama evoluciona... Otras cosas... Que bueno... Para mí no está tan... Eh... También conseguida... Pero de todas maneras... Es... Una serie de que es muy recomendable... Muy recomendable... Si te gusta ciencia ficción... Es muy recomendable... ¿Vale? Está muy bien hecha también... Hombre... Que tiene que hacer 20 años... Pero bueno... Está... Está... Muy bien... Y... Simon Kimber... Pues... Eso que me diga este hombre... Que va a traer cosas nuevas... No sé lo que... Oye... Igual se inventa algo y está guay... Oye... ¿Por qué no? Pero... Viniendo de Simon Kimber... Tío... ¿Por qué se meten las cosas que me gustan? Tío... Pero bueno... Batas de la Galáctica... Es uno de los santos griales... De la ciencia ficción... Y no podría estar más emocionado... Por traer algo nuevo a la franquicia... Mientras... Horror lo que hizo tan icónica... Y duradera... Dijo Kimber... En un comunicado... Estoy muy agradecido... De que dirán... Y mis socios... Y Universal... Me hayan confiado... A este terrible universo... Pues yo no sé cómo hará... Simon Kimber... Este universo... Para hacer una película... Tío... No sé... Porque si va a la... La serie clásica... Sí... Te puede centrar en los combates... Y poco más... Más o menos... La primera serie... La clásica... No tenía mucha chicha... Si te vas a las tramas... De la segunda serie... Del reboot... Por así decirlo... Un poco complicado... Un poco complicado... Un poco complicado... Un poco complicado... Tío... No sé... No sé... Tío... Lo veo... Lo veo... Esto es muy raro... Tío... Lo veo... Esto es muy raro... Muy raro... Y ahora... Lo que viene ahora... Impresionante... Tío... Lo que viene ahora... Es impresionante... ¿Vale? ¿Cómo... ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo explicar esto... Sin caer en reírme... Todo el rato? Tío... Lo que voy a hablar ahora... Es de Warner... ¿Vale? Pero... No sé cómo... Hablo de esto seriamente... Voy a intentarlo... ¿Vale? Voy a intentarlo... Pero bueno... HBO Max... Alcanza los... 28,7 millones de suscriptores... En el tercer trimestre... Los ingresos de Warner Bros... Bajan un 28%... Muchas gracias por la... Resuscripción... ¿Qué dices? Hola bro... ¿Etregarle a mis Xbox One? Dime... Para que no te sientas solito... No puedo hacerte la serie X... Tranquilo... Yo tampoco... Pero tenía que hacer el bullying del clásico... Un abrazo... Otra cosa es la hora que he visto el comentario... Que va hombre... Tranquilo... Voy a intentársela... Que consigo... ¿Vale? Va a ser complicado... Pero bueno... A ver... Vamos a hablar de esto... Ah no... No me saltes el vídeo... No me saltes el vídeo... Que salta copyright... A ver... Pero Julio... ¿Te vas a alegrar... De que no consigas un beneficio? No... No... No es eso... Aquí hay una cuestión... Aquí hay una cuestión... Que la vamos a leer... Y os vais a reír... HBmax es un fracaso... ¿Vale? Es un fracaso... Quien no quiera verlo... Es que... Hay un dato aquí que lo dice... ¿Vale? Voy a verlo... Para que la gente está... No se vuelva loca... ¿Vale? Mirad... HBmax alcanza el 28,7 millones... De suscriptores... En el tercer trimestre... Los ingresos... ¿Cuál es un 28%? Todo esto... Sabéis que es mentira... Estos meses... Hemos visto... Las declaraciones de varios directivos... Y lo que está haciendo... HBO... HBO... Bueno... Warner... Es que... No son suscriptores de HBO... Es que los está sumando todos... Así no se vale... Es hacer trampa... Pero mirad... Hay una cosa... Muy bruta... Lo que... Que pone aquí... ¿Vale? Vamos a leerlo todo tranquilamente... Por favor... Bueno... Suelo decir... Lo que estáis conduciendo... No... A ver... Tranquilos... Si estáis bebiendo... Soltad la... La... Bebida... Por si la arrojáis por la boca... ¿Eh? Si estáis comiendo... Parad... Porque os podéis atragantar... Mirad si son... Sinvergüenzas... Y patéticos... AT&T... Por promoción... Al crecimiento... De Wander Media... HBmax... Serpentina... De alta calidad... Con activaciones... Más del doble... En el tercer trimestre... A 8,6 millones... Buenos datos... Si... En total... 28,7... Clientes... Que... Eran elegibles... Para obtener... HBmax... Al final del tercer trimestre... Vale... A fines de septiembre... Los suscriptores de HBO y HBO Max... En los Estados Unidos... Alcanzaron en conjunto... 38 millones... Superando el objetivo inicial... Del fin de año... De la compañía de 36 millones... Vale... Los números demuestran... Que HBO... HBmax... Combinados... Tuvieron... Una ganancia... Neta... De alrededor... De 1,7 millones... De suscriptores... De este trimestre... Vale... Y hay... Pero Julio... ¿De qué nos vamos a reír? Son datos... No espectaculares... Pero son buenos... De la advertencia... Que hace... Variety... Esto es lo más... Patético... Que vais a leer... En cuanto a empresas... Este año... ¿Eh? Hay una advertencia... En su número máximo... General de HBO... AT&T... Agrupa... A todos... Los suscriptores... Que son elegibles... Para obtenerlo... Aunque no lo quieras... ¿Cómo? Es que es muy fuerte esto... Incluso... Si no lo han visto... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo puedo contar... Como suscriptor de HBO Max... Si no uso HBO Max? Esto es para... Engañar a los inversores... ¿Vale? Con un total de... Activaciones... Entre comillas... Mirad... Lo pone... Entre comillas... Entre comillas... Entre comillas... Las activaciones... Como... Maligno... De HBO... En 8,6 millones... HBO Max... Eso significa... Que el 70%... De los suscriptores... Existentes de HBO... Que tienen... Acceso... A HBO Max... Gratis... Que no pagan... Aún no han iniciado sesión... Para usar... El servicio de gran tamaño... El servicio de gran tamaño... Cerrarán HBO Max... Gratis... Que en algún momento... Les obligarán... Por fuerza... Cerrarán HBO normal... Y será todo... HBO Max... Pero de esa gente... Pero de esa gente... Que le dieron esto... Gratis... El 70%... No lo han probado... No lo han probado... No lo han iniciado sesión... Porque no les interesa... O sea... A ver... Por favor... ¿Estáis entendiendo esto? Ahora que me llegan a mí... Ahora que me llegan a mí... Yo cuando decía... Oye... Mira... Que HBO Max... No está interesando en Estados Unidos... Por eso... Warner... Media... AT&T... Empezó a regalar... Millones de suscripciones de HBO Max... A gente que tenía HBO... Pues esa gente... Esos millones de personas... Que le regalaron a HBO Max... El 70%... No lo tocan ni con un palo... O sea... Esto... Esto como se come... Y mira que... Warner... Está constantemente quitando... Contenido... Seis y películas... De otras plataformas suyas... De CUniverse... De HBO... Etcétera... Y las manda a HBO Max... Para atraer a la gente... Pero es que la gente... No le gusta... HBO Max... Y estos son datos... Oficiales de la propia AT&T... O sea... Estos no son invenciones... Son datos... Oficiales de AT&T... Miren... Miren... Julio... Pero... Julio... 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 Hater... Julio... Demuéstrame... Que porcentaje de gente... Que tiene Disney Plus... Visita Hulu... A mí no me importa Hulu... Hulu... Es un servicio más... Lo fuerte... Es Disney Plus... En cambio... Warner... Quiere que lo fuerte sea... HBO Max... Y no consigue... Que nadie se interese por ella... Ni siquiera gratis... O sea... Es que es muy fuerte... Millones de personas... Que tienen gratis... HBO Max... Ni la... Ni la usan... Tío... Sigue increíble... Tío... Los números también muestran... Que alrededor de 9,3 millones... De subcultores de HBO... Heredados... Sigue sin ser elegidos... Para HBO Max... Que cuenta con 10.000 euros... De contenido premium... Aproximadamente... El doble HBO independiente... Esto dice que hay... Todavía... 9,3 millones de suscriptores de HBO... Que por alguna razón... Warner... A lo mejor por contratos con... Terceros... Para formar tipo... No sé... Que tú tengas una cablera... Contratada... Y por ahí entre HBO... Pues la gente... Por contratos... No pueden acceder a HBO Max... A eso se refiere... ¿Vale? Pero son 9,3 millones... O sea... Warner tendría que buscar una solución... A toda esa gente... ¿Eh? Bueno... Warner no... Más bien... AT&T... ¿Vale? No sé... Oye... Yo tengo HBO... Quiero contratar HBO Max... Mira... Pues no puedes... ¿Por qué? Porque por tu cablera... No metemos HBO Max... ¿Por qué luego hay... Millones de personas... Que tienen HBO... Y le han dado gratis... El Max... Y no han iniciado sesión siquiera... No le interesa... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Es que esto... Esto es súper curioso y... A ver... Es un indicativo... ¿No? Es un indicativo... Que no interesa... Es muy fuerte... ¿Eh? Warner... Los quiere para HBO Max... Y si no le resulta... Ni una vez a las futuras series... ¿Qué quieren hacer? Yo qué sé... Tío... No lo sé... Es que no sé el planteamiento... Que no sé... A dónde... A dónde... Realmente... A dónde... Quieren llegar... Tío... Porque estás pensando cosas... A ver cómo es esta situación... Ni lo otro... Pero tío... Tienes un... Es que tío... Es que el problema... Mira... Disney... Salió fuerte con Disney Plus... Netflix... Es clara... Con lo que ofrece... Igual que Amazon Prime Video... Apple TV... Etcétera... ¿Vale? Pero el problema es... De HBO Max... Es que Warner... Vamos a decir... Warner para simplificar... ¿Vale? Aunque realmente es AT&T... Pero bueno... Que Warner... Quería... Unificar... Varias plataformas... Unificar... De The Universe... HBO... ¿No? El HBO Go... HBO Now... ¿Por qué? ¿Por qué tienes estas... ¿Por qué? ¿Por qué complicas? ¿Por qué confundes a la gente? En HBO Max... ¿Pero sabéis qué pasa? Tanto por contratos... Como por miedo... No puede... No puede... Cortar... HBO... Y que directamente... Todo el mundo se vaya... A HBO Max... No puede... Por contratos... Así que esta es la cosa... Un poco rara tío... Y hasta que Warner... Realmente... No se decida... A qué leches... Quiere hacer... De verdad... Con HBO Max... Seguirá haciendo el ridículo... Es absurdo tío... Eso es a lo que me refiero... Gente no... No tiene mucho sentido esto... O sea... Yo lo veo así... No... No tiene mucha... Mucha historia... Colega... Tiene que centrarse... No... No puede... No puede seguir siendo esto... Así... ¿Vale? Pero bueno... Pues... Esto ha sido las... Noticias de hoy... Gente... Por cierto... Eh... Lo he hecho ya varias veces... ¿No? Pero... Que bueno... Que las noticias del videojuego... Las estoy dando... En... En este canal... Ya me cansé de intentarlo... Intentarlo... En Facebook y Cine... Intenté el cambio de contenido... Para ver si... No sé... Si... Si YouTube se... Como que se... Desbloqueaba... De... De alguna manera... Pero no... Ese... Ese canal está... Está marcadísimo... ¿Vale? Está... Marcadísimo... Marcadísimo... Tío... Pero bueno... Son las cosas extrañas... Tío... Muy buenas gato... Que tal... Así que nada... Pues... Nos ponemos... En... Serio... Aquí con los videojuegos... Y ya está... Y este símbolo... Porque sale... Y ya está... Eh... Bastante triste... Bueno gente... Eh... ¿De qué queréis que... Hablemos? Me pasaron un... Tweet... Que esto es brutal... ¿Eh? ¿Estáis viendo esto? Esto es la cuenta... De... Xbox... ¿Vale? Xbox es trending... En cualquier parte del mundo... Porque la universidad... Mueve frontera... Lo verde... Son los países... Donde... Xbox... Es trending... Y... Espera un momento... O sea... Estoy... Aquí... Y lo azul... O sea... Donde lo... Verde... Es donde está más buscado... Xbox... ¿Vale? En internet... Trending... En Google... Y PlayStation... Son los... Eh... Azul... Es sorprendente... ¿Eh? Es... Totalmente... Sorprendente... O sea... Yo sabía... Bueno... Sabía... Eh... Que había... Interés... En la... En las nuevas... Máquinas de Microsoft... ¿No? Xbox Series X y la... Y la S... La pequeñita... Pero esto es brutal... ¿Eh? Que esto es brutal... De... Latinoamérica... Latinoamérica... Que yo creía... Que era... Territorio... Eh... De Sony... De... Play... Está... Perú... Que Perú... Ya lo han dicho varios... Que es zona... Zona Sony total... Y... Centroamérica... Solo hay un país... ¿No? Es que no lo veo... Tío... Ecuador es... Ecuador es... ¿No? Hostia, a ver si Lo veis bien, es que no lo veo Es que En mi monitor, es que no se ve Panamá, ¿no? Si es Panamá A ver como digo O sea, vosotros veis una cosa Y yo la veo que es un monitor súper pequeñito Por mucho que yo le dé, yo lo veo pequeñísimo Es solo Panamá No es Ecuador ni nadie más Es solo Panamá, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea Y luego Bueno, África Bueno, vale Aquí ya me pierdo mucho Aquí de África Del sur Me pierdo, lo único que sé es Madagascar, ¿vale? Pero mira qué cosas, tío Y en Europa España también era Sony En total Inglaterra Era de Europa El gran país Sony El gran país de Sony Es sorprendente esto, tío Y así es verde total Y bueno Y digo, bueno, pero Julio Y esto marrón, ¿qué es? Eso corre del norte Que ahí Que lo que los pobreticos Es que Técnicamente No tiene internet Esto es increíble, tío Madre mía Madre mía Esto No sé si luego A ver Esto es Búsquedas de internet ¿Vale? O sea Esto no tiene por qué ser El gran público Que compre Compre las consolas ¿Vale? Esto es De búsquedas de internet ¿Por qué? Porque a ver Vamos a reconocerlo Hay mucha gente O muchos niños Que nos hacen búsquedas De que cuando salga la Play En la tienda Papá Cópramela Y se la comprará, ¿no? Supuestamente Pero a nivel de interés De la gente No sé Que busca Noticias O se informa Esto es demencial Yo no me esperaba Nada como esto ¿Eh? Dar dice Aquí en República Dominicana Somos puros sony Eso está trucado No Eso son datos de Google Tío Son datos de Google O sea A ver Esto no tiene que Traducirse tampoco Como dije En cuotas de venta Simplemente Que se han buscado más Igual hay Muchos sony Buscando de Xbox En Google ¿Vale? Pero es súper curioso Tío Súper, súper Curioso Tío Arrumped No lo sé Tío Eso que me estás preguntando No lo sé Pregúntaselo a Ellos Pero es sorprendente Tío Esto A mí me ha dejado Muy loco Súper, súper Loco Hostia Verdad Macho Joder Con la tontería Que no me da cuenta Que son las Dieciscuartas Colegas Y no hace nada Son las dieciscuartas Y no hace nada Tío Ya ha sido Que me notaba raro Yo me estaba Fijaos Yo tenía No tengo lo que decir ¿Vale? Una cosa para compartir Con vosotros ¿Vale? No sé Tenía la sensación Como que eran Las Ocho de la noche O Algo así No, no, no Son las diecismedia Casi Bueno, las dieciscuartas Bien Cosas Así que Bueno, pues Hasta aquí hemos llegado No sé si lo haré directo ¿Vale? No sé si luego Podremos jugar Algún videojuego O algo así ¿Vale? Porque me gustaría Jugar al Prey Al original Porque vi el gameplay De Scorn Y como que me entró A ganas Tío No el Prey La cosa que hicieron Hace 3 o 4 años No El original Tío El de 3 de Realms El 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 juegazo Tengo ganas De jugarlo Tío Pero bueno Muchas gracias Por verme Y Hasta dentro De un plato Supongo ¿Vale? Así que nada Muchas gracias Por el apoyo Y Nada Me gustaría Si podéis ¿Vale? Que os suscribáis Si queréis Ver la noticia De videojuegos ¿Vale? Porque aquí Este canal Fiz con mi cine Eh, perdón Fiz videojuegos ¿Vale? Voy a subir Mínimo Dos Dos Videos al día ¿Vale? Vamos a empezar así A ver como va Así que la gente Muchísimas gracias Por el apoyo Os quiero un montón Adiós Pa 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 Bueno Ah, qué aburrido Apa un montón No He I I I I I I I I Gracias.